Todos recordamos cómo se enfrentó a San Jordi... Y ahora... ¿Cuándo habrá más episodios de ACTION CALP? Si no este próximo año, el siguiente. Este 2024, ¡por fin he vuelto! ¡ACTION CALP regresa! Ha aparecido una especie de interferencia gigante en el cielo que borra de la existencia todo lo que toca. ¿Será capaz de salvar su mundo? Llevo meses preparándome para esto. ACTION CALP contra la inexistencia. ¡Estreno próximamente! Que no sé cuándo será, pero ya iré informando.